Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el Atlético de Madrid no ha terminado con la actual temporada, sin embargo, sus dirigentes ya empezaron a moldear el plantel posible para el año siguiente, y es que el Cholo Simeone habría elaborado una lista de posibles refuerzos y allí aparece el nombre de un arquero que pueda sustituir al lesionado Llano Black. En esa posible lista de refuerzos, sí, aparece el nombre de Keylor Neves, el experimentado arquero costarricense, ya lo sabéis todos, la historia se cuenta sola, brilló en el Real Madrid y podría jugar en la vereda de enfrente el próximo año. Actualmente, pertenece al PSG de nuestros amigos Donnarumma, Gautier y Alkelaifi, pero se encuentra a préstamo en el Nottingham Forest de Inglaterra. Su cesión terminará una vez que se acabe la actual temporada y deba regresar a Francia. En caso de concretarse su llegada al Atlético de Madrid como incorporación, el tico sí, el costarricense sí, Keylor Navas, estaría en condiciones de recibir el mismo salario que percibe el arquero titular del equipo, Llano Black, que actualmente consta, ojo, abróchase los cinturones, de 11 millones de euros por temporada, de acuerdo a la información de Salary Sport. Mientras que en su etapa en el Real Madrid solo ganaba 3 millones, muy poquito, para un portero del nivel de Keylor Navas. Tenemos que hablar, evidentemente, de su fuerte paso por el Real Madrid, y es que si bien Keylor Navas tiene la posibilidad de poder llegar al Atlético de Madrid, antes ya tuvo un paso muy fuerte e importante con la camiseta del Real Madrid, de hecho, su eterno rival. El arquero ganó un total de 12 títulos en el merengue, mientras, entre los que destacan, 4 mundiales de clubes, 3, sí, 3 UEFA Champions League, y que luego vayan hablando, me da igual de dónde vengan, incluso si viene de México, me da igual, 3 Supercopas de Europa, 1 Liga y 1 Copa del Rey. Y este es el palmarés, o esta es parte del palmarés de Keylor Navas, lo que logró con el conjunto blanco, que no es poca cosa, y que podría volver a la capital de España esta próxima temporada. ¿Y tú cómo lo ves? Te leo, evidentemente, en los comentarios si tu opinión es muy importante para nosotros. Deja un buen like, suscríbete, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y suscribirte no te cuesta nada, y haciéndolo a mí, me ayudas un montón, así que muchísimas gracias de antemano. Te recuerdo que puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo tienes el botón unirme, consideralo, es la mejor forma que tienes para apoyarnos si cuestas solo 9 tejas al mes, y decirte también que en la descripción te dejo un enlace con nuestro canal secundario llamado El Poder del Dinero. Échale un vistazo, no te vas a arrepentir, sé que te va a encantar, y si es así, suscríbete, que es completamente gratis. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos. Gracias.